Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Esposo de Kika Edgar rompe el silencio y así reacciona ante romance de la actriz con Humberto Zurita. Desde hace unas semanas, los rumores del supuesto romance que existe entre Kika Edgar y Humberto Zurita han cobrado fuerza Kika Edgar, de 34 años de edad, y Humberto Zurita, de 64, han dado de qué hablar en estos días, pues se ha especulado que entre ellos dos hay algo más que una relación de trabajo. En una entrevista realizada para People en Español, Kika Edgar aseguró que para el amor no hay edad, cuando lo preguntaron si se enamoraría de una persona mayor que ella. Asimismo, aseguró que trabajar al lado de Humberto Zurita en la serie La Reina del Sur 2 es muy divertido. Siempre te la pasas riendo y la forma en como trabajamos la verdad es que ha sido de una manera muy espontánea y divertida. Es un hombre con un gran sentido del humor, dentro y fuera del set, así que ha sido una experiencia muy gratificante. La polémica del romance entre Humberto Zurita y Kika Edgar tomó fuerza luego de que TV Notas publicó que los actores habían comenzado una relación durante las grabaciones de La Reina del Sur 2. El tecladista del grupo Playa Limbo reveló lo que opina sobre el supuesto romance en el que está involucrada su pareja. Durante una entrevista realizada en el programa de Telemundo Suelta la Sopa, Jorge Corrales dijo a lo siguiente. Nos reímos juntos, la verdad es que es un invento, entonces lo platicamos obviamente como una broma. No está padre que te saquen en una portada así, pero bueno, ya nos dio risa porque qué más haces. Asimismo, aseguró que los productores debían hacer una historia con tintes reales, por lo que sí se han besado en la serie. Kika Edgar y su pareja no son muy dados a presumir su romance en redes, pero Jorge Corrales aseguró que su relación es muy sólida y que si algo sobra entre ellos es amor y unión. La verdad es que nunca hemos ventilado nada respecto a nuestra relación. Como tú dices, es muy sólida, llevamos muchos años, somos muy unidos. Finalizó. Cabe mencionar que Kika Edgar y su esposo contrajeron matrimonio en junio de 2013, y desde ese entonces han estado juntos. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!